Hola, ¿estás listo para recibir a los fieles difuntos? El día de hoy te compartiré un par de recetas para darles una dulce bienvenida. ¡Comenzamos! Iniciamos con nuestro tradicional dulce de calabaza. Vamos a necesitar una calabaza de castilla. En esta ocasión, mi calabaza es para 5 comensales, previamente limpia y sus semillas, que son sus pepitas, por separado. Para darle ese aroma que necesita nuestra preparación, necesito una raja de canela y 5 clavos de olor. Lo vamos a acompañar con medio kilo de guayaba sin semilla, medio kilo de tejocote previamente limpio, dos conos de piloncillo partidos para que no nos cueste tanto trabajo que se deshaga en la preparación. Y un camote, amarillo blanco, el que sea de tu agrado. Nos falta ese toque de humedad, que se lo voy a dar un vaso de jugo de naranja. Vamos a comenzar. Vamos a iniciar tostando las pepitas que retiramos de la calabaza. Vamos a sellar esos aceites que la pepita contiene. Te vas a dar cuenta en que momento se la vamos a agregar. Pero mis ingredientes tienen que estar todos listos. Iniciamos con nuestras manos previamente limpias, acomodando nuestra calabaza. Vamos a hacerle como una casita. A continuación, cortaré el camote. Lo quiero en trozos gruesos. No quiero que se me deshaga. Mira que bonito está. Y lo voy a acomodar. Seguimos con nuestras guayabas. Las voy a partir en cuatro partes. Las vamos a ir escondiendo. Pero a la hora de hervir, todos en conjunto soltarán sus aromas. Acomodaré mis trozos de piloncillo. Mira, como si fueran unas torres escondidas ahí. Nadie las ve, pero van a endulzar esta rica preparación. Acomodo mis tejocotes. Listo. Vamos a poner esos clavitos que le van a dar ese aroma. Cortaré mi raja de canela. Nunca así. Mejor así. ¿Qué te parece? Que se vea que le estás poniendo. Que suelte ese aroma. Yo creo que con este es suficiente. Pero esto sin jugo, ya está empezando a oler delicioso. Recuerda las pepitas que tostamos. Recuerda las pepitas que tostamos. Es hora de ponerlas. Aquí están. Para que cuando yo destape mi calabaza, sea lo primero que vea. Ya incluí todas. Las voy a tapar. Te acuerdas que es como una casa. La voy a acomodar. No quiero que se escapen esos aromas. Y lo vamos a bañar con el jugo de naranja. Si no tienes jugo de naranja, puede ser algún cítrico, pero nunca limón. Solamente naranja o mandarina. Acuérdate, hay frutas de temporada. Y si no, un vaso de agua. Vamos a taparla. Necesitamos papel aluminio y llevarla a nuestra estufa durante 40 o 60 minutos. La voy a tapar. Hay que sellarla muy bien. Nuestra calabaza está casi lista para irse al calor. Me acompaña. Iniciamos con nuestra segunda preparación. Muy rápido. Ven. Vamos a cortar nuestro camote en rodajas un poco más delgadas. Ya está pelado. Yo te recomiendo que peles tu camote, que limpies tus guayabas. Va a ser más fácil cuando las tengas que comer. Las vamos a acomodar. Como en forma dominó. ¿Qué te parece? Ya está nuestro camote. Voy a agregar nuestro piloncillo. Usé un pono solamente. Igual ese aroma que no nos haga falta. Y ya está. Mecorea un rojo en el rojo en el coche. Me voy a agregar el pan. El rojo en el coche. lo tapamos con papel aluminio y se va al horno a 180 grados por 20 minutos lo metemos al horno checamos la temperatura 180 grados y solamente esperamos 20 minutos el dulce de calabaza ya está listo acompáñame a servirlo lo vamos a hacer con mucho cuidado me voy a ayudar te acuerdas que son como unas camitas aquí está mi calabaza que quieres que le pongamos guayaba tejocote le voy a poner un trozo de camate le voy a poner un trozo de camate esto está más que listo pensabas que se nos había olvidado no aquí está mi segunda receta la vamos a acomodar que se ve muy bonita esta receta la hacía mi abuela y te la quiero compartir un poco de lechera y un adorno de nieve coco coco en noviembre entre flores olores y sabores recordamos a nuestros seres queridos no lo olvides mi nombre es Ángela me encuentras en la cocina central donde lo más divertido es cocinar hasta la próxima m chau Gracias.